Hola amigos de Vía Divina, nos encontramos aquí en el Real Plaza. Nos han invitado al Batman Day. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Gracias Alexandra por venir. El día de hoy es un día muy especial porque es el Batman Day y en Real Plaza Puruchuco estamos celebrando este día con un tributo con la zona de Batman. Hemos tenido este evento especial para varios influencers y para nuestros visitantes porque como Real Plaza Puruchuco nuestra prioridad es hacer felices a todos nuestros clientes y a todas las familias peruanas. Te cuento, la zona de Batman se encuentra en el nivel 2 al lado de Oechle y pueden entrar a esta zona completamente gratis, no tiene ni un solo costo. Perfecto, entonces ya escucharon Divinos, están todos invitados. Queridos Divinos, los invito a Real Plaza Puruchuco, un lugar donde la van a poder pasar increíble con un montón de entretenimiento y para pasarla muy bien con todas las familias. Quiero invitarlos también a partir del próximo viernes 22, vamos a tener en la rotonda principal del centro comercial en el nivel 1 frente a H&M una zona dedicada a los superhéroes de la Liga de la Justicia. Vamos a tener otra zona interactiva, superpotente y superpower, donde van a poder interactuar en un espacio instagrameable con la Mujer Maravilla, Flash, Superman, otro espacio de Batman también y la van a pasar increíble.